Seguimos aquí en 168 Horas Radio, si usted sigue Sinfonino no se equivoco de horario, de vida, de nada, no es que cambiamos de cortina, sino que nuestro invitado del día tiene que ver precisamente con esta cortina, Nicolás Pizano está aquí con nosotros. Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rubén? Gracias por invitarme. No, por favor, lujo. Viste que a veces pasa que cuando uno tiene un conocido que hace cosas, capaz que lo vas postergando, viste. Eso pasa. Si, a Nico lo invito en cualquier momento, y después terminan invitándolo, entonces dijimos, vi que había sacado el nuevo libro y digo, ya lo invito. Es la excusa. Es la excusa, la buena excusa. Bueno, contamos un poquito a la gente, los que no conocen, un poquito tu historia, que tiene que ver con muchas cosas, con la televisión, con la radio, con la enseñanza y con los libros también. Bueno, no sé bien qué es lo que quiere que te cuente, pero sí, me gusta mucho, soy periodista. Tengo la suerte de trabajar de eso, que es bastante complicado. Que no es poca cosa. No es poca cosa. Trabajo aquí, en esta casa, donde compartimos este amor por la radio. Tengo un programa los domingos acá. Trabajo en Radio América también, como productor y haciendo también algunas cosas periodísticas. Y trabajo en una escuela de la zona norte que se llama Seferino Namuncura, donde doy clases de radio, justamente. Así que también es algo que me gusta. Y también tele. Y en la tele, sí, sí, me voy a olvidar. En tele Tengo un programa que se llama Los Chicos Protagonistas, que tiene que ver un poco con los chicos, el arte y la educación. Así que combina un poco todo lo que hago aquí en el canal Zonal, en Somos Norte. Ya este año vamos a comenzar la tercera temporada. Estamos muy, muy contentos. Así que sí, me pone muy feliz todo lo que va pasando. Y de a poco, bueno, como es esta profesión que uno va construyendo lentamente. Claro, obviamente. Ahora, sos muy joven. ¿Cuándo arrancaste, digamos, y cuándo sentiste, bueno, esto es lo que quiero hacer en la vida? Viste que hay un momento en que uno dice, bueno, me quiero dedicar a esto. Sí. La primera vez que entré a una radio tenía 13 años. Me sorprendió. Fui con el club donde yo jugaba al fútbol. Y tuve la suerte de al otro año ir con la radio, una radio de barrio, de ir con la escuela. ¿Qué radio era? Sí. La radio era la radio Reconquista, que es una radio que queda en José León Suárez, que es una radio comunitaria, que pertenece al foro argentino de radios comunitarias, a Farco. A Farco. Pero al otro año tuve la posibilidad de volver y fui a Radio Play, que también es una radio que quiero mucho en Bulogne. Para mí es Bulogne, los de Bulogne le decimos Bulogne, no Bulogne. En New Play. En New Play. Yo tuve probado ahí. Es una radio muy cálida, donde uno puede desarrollar su trabajo tranquilo. Y bueno, ahí me encantó y le pregunté al operador cómo era. Bien pesado estuve durante una hora, hasta que el pibe me dijo, bueno, ¿quieres venir mañana? Pero no molestes más venir mañana. No, no me molestes. Quería venir mañana y le dije, bueno, dale, está bien, mirá que vengo. Y dicho y hecho estuve ahí y fui al otro día y fui al otro día hasta que un día el operador me dijo, che, escúchame, ¿te quedás acá un segundo? Que yo, sí, sí, quedate tranquilo. Y me quedé y le digo, ¿qué tengo que hacer? No hagas nada, amigo. Sentaste acá. Pero ya el hecho de sentarse era como, bueno, te dejaron el avión en piloto automático y uno igual siente la responsabilidad que si toca algo se rompe todo. Y no sé qué pasó y después al otro día me tomó la costumbre, como todos los operadores que somos vagos, me voy a tomar un café, vení sentate, vení sentate. Acá lo veo a Santi que una vez lo senté y le dije, sentate acá mientras yo voy a tomarme una cervecita y qué sé yo. Y Santi me dijo, ¿qué toco nada? Bueno, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo las experiencias, claro. Y ahí me quedé, me quedé, me quedé y fui aprendiendo un poco el oficio de operador. Pero verdaderamente lo que me gustaba es estar del otro lado. Del otro lado, claro. Y bueno, empecé, 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 operé ahí en Newplay, operé en una radio que se llama Melody de Villa Adelina. Sí, sí. En una radio que se llama SOS de San Andrés. Y bueno, fui trabajando, después iba consiguiendo algunos permisos para irme de la escuela una hora antes y ir a trabajar a la radio. Me acuerdo que cobraba tres pesos la hora. Como ahora va. Que para mí era una fortuna en ese momento. Y eso, me encantaba, me encantaba, me encantaba hasta que un día me animé a tener mi programa con amigos y finalmente después desarrollar una idea propia y comenzar con cosas que pasan que justamente hoy cumple. ¿Cuánto tiempo? Aniversario. En el 2007 arrancó. Seis años, no sé si no me fallan. Sí, sí, sí. ¿Y el otro programa, ese primero, cómo se llamaba? El primero se llamaba Delivery. Y era como una cosa media rara, viste, donde nos divertíamos mucho con mis amigos. Pero después, cuando uno va creciendo, va tomando, digamos, un poco la idea de que, bueno, me tengo que hacer cargo y hacerlo más prolijo y qué sé yo. Y bueno, ahí encaramos cosas que pasan. Mientras tanto, iba operando. En el 2006 me presenté a una suerte de concurso que hubo acá en Zona Norte por los 300 años. Y bueno, tuve, como ya tenía la experiencia y era bastante joven, llamé la atención, digamos, a este pibe qué le pasa, qué sé yo. Y bueno, me dieron un premio como mejor conductor de radio, una mención en un acto muy lindo que hubo en la Quinta Puerredón. Bueno, y a partir de ahí, digamos, que fui creciendo porque fui conociendo gente que me ayudó, que me dijo, vení. Roque Pereira, por ejemplo, que es un colega de aquí en la radio, fue el primero que me dijo, tenés que venir a Symphony. Vine una vez, después, como buen pibe que era, me fui colgando, no, bueno, después voy, después voy, y perdí contacto con Roque. Es una persona que yo quiero mucho, es como mi padrino de radio. Muy buen tipo. Perdí contacto con él. Y me acuerdo que yo decía, qué pena, y no me animaba a llamarlo, la verdad, para decirle, che, puedo volver a Symphony. Y pasó, 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 y un amigo me dijo, voy a hacer un programa de Boca. Un ex profesor mío me dice, voy a hacer un programa de Boca, vos qué sabés de radio, me podés venir a ayudar los lunes a las 12 de la noche. Bueno, está bien, dale, te voy a ayudar. Esas cosas que yo digo, hay que estar, viste, y hay que dar una mano, y hay que estar siempre. Y el amor por la radio de ir a las 12 de la noche a hablar de Boca, pero a ponerle toda la experiencia que tenía. Y haciendo ese programa, una vez suena el teléfono y me dice, eran las 12 y media de la noche, y la mujer que atendía el teléfono me dice, es para vos, Nico, a no ser que sea mi novia, no creo que me llamen ahí. Y dice, es un tal Roque Pereira. Y Roque había escuchado de casualidad, reconoció mi voz y me dijo, bueno, cuánto vas a tardar en venir. Y eso a mí me marcó, me marcó en dos sentidos. En el decir, bueno, mirá que interesado está este tipo en darme una mano, en dejarme crecer. Y por el otro lado, el decir, bueno, en la radio te están escuchando, ¿entendés? Uno piensa que no, pero siempre hay alguien. Y justo me estaba escuchando la persona que quizás si me decían, ¿quién querés que te escuche? Yo decía, quiero que me escuche este tipo. Yo no tenía ni contacto con él, ni el teléfono, y mucho menos no había ni Facebook ni nada. Por lo tanto, yo había perdido todo contacto. Si me quería acercar a él, tenía que venir a la radio en el día de su programa. Y sin embargo, a las doce y media de la noche, él no sé, estaba en la estación de Victoria, reconoció mi voz haciendo zapping de radio y me dijo, venite. Y ahí sí que no me la perdí, vine y bueno. Y ahí arrancaste. Exacto. Y ahí estoy acá en la radio hace ocho años ya. Yo creo que, no creo en las casualidades en la vida, sino en las causalidades, ¿no? Pero hay un momento que vos hablaste de que hay que estar en ciertos lugares y demás, y a veces los pibes no entienden que uno ha hecho cosas... Yo trabajé dos años en tele gratis, por ejemplo. No, bueno, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y hoy llegan y por ahí quieren cobrar un sueldo allá de entrada, digo, a veces hay que hacer un camino que te sirve para llegar a otras cosas. A mí eso me lo enseñaron siempre mis viejos por el lado del sacrificio. Bueno, querés esto, ganatelo, ¿entendés? Ganatelo que nosotros te vamos a ayudar en lo que sea, pero no, no, de arriba no. Mi hermano, por ejemplo, es jugador de fútbol, juega en la primera de Chacarita. Bueno, acá se terminó la nota. Y en este momento le está yendo muy bien, ¿no? No, sí, saludo. Está jugando muy bien, la gente lo quiere mucho, usa la 10, todo. Pero realmente siempre fue muy sacrificado y desde el momento en el que él se fastidiaba y decía, no, bueno, no quiero porque estaba en el banco y le dice, bueno, si tenés que estar en el banco... Hay que bancársela. Bancátela, justamente. Y en la radio me decían lo mismo. Y yo me la pasaba, por ejemplo, en el programa de Roque, muchas veces viniendo y Roque tenía notas y me decía, mira, Nico, venía acá, leé un mensaje y por ahí un día no había nada que hacer y bueno, yo me quedaba ahí, lo ayudaba, le servía café. Y yo estuve así un año y haciendo todo de onda y también me iba a la otra radio por los tres pesos. Es todo, pero bueno, es como recién decías vos, creo que es estar y estar, estar, estar. Sí, y es ganar una experiencia que en algún momento uno nunca sabe y en algún momento aparecen oportunidades, ¿no? Esos nichos que uno ve en periodismo, digo, hay que buscar espacios, porque tampoco es que todos estamos, tenemos que hacerlo y ni estamos preparados para estar, no sé, todos en TN, ponerle, por dar un ejemplo. A veces te viste que te plantean a veces, ¿por qué no te vas a los medios nacionalistas? Porque estoy cómodo acá en medios zonales, manejas tus tiempos, obviamente tiene sus ventajas y sus contras, ¿no? Tal cual, tal cual, eso sin duda. Y además creo que lo importante es dar lo máximo en lo que uno, uno siempre piensa que el éxito es justamente llegar a eso y muchas veces termina hasta viviendo mejor, haciéndolo bien con su gente, en su zona y eso. Yo creo mucho en el periodismo zonal, es algo que a mí me gusta mucho. ¿Estudiaste en Éter también? En TEA. Ah, en TEA, perdón. En TEA, sí, sí. Soy egresado de TEA. De TEA. Sí, sí. Ahí me recibí de periodismo. Me aprendí muchas cosas. Y tuviste varios premios. Y tuve, sí, tuve la suerte de que, bueno, de hecho este año me nominaron, que para mí fue una sorpresa muy linda, me nominaron. TEA tiene unos reconocimientos a los jóvenes periodistas, que no necesariamente son egresados de su escuela, pero sí la votación responde a los alumnos, digamos, los que, no los que eligen, sino los que finalmente terminan decidiendo entre los ternados. Y tuve la suerte de compartir la terna en conducción de radio, junto a Luciana Rubinska, que es una chica que la está rompiendo, que es un avión. Yumi Gauto, que yo la escucho en Metro, otro pibe de Vorterix, digamos, con pibes jóvenes que realmente están haciendo un laburo muy interesante en medios nacionales. Y Luciana está en TEA, además. Y yo me sorprendí, porque uno, bueno, piensa que están en su zona, ¿sí? Que puede tener reconocimientos de su zona. Y sin embargo, con Symphony, con el canal Somos Zona Norte, me nominaron contra estos grosos, que estuvo buenísimo. La verdad que me encantó. Me encantó. Y ese fue uno de los... Para mí fue un premio. Fue una nominación, pero para mí fue un premio estar ahí. La verdad que estuvo muy bueno. Bueno, y hablemos un poquito de los libros, ¿no? Sacás tu segundo libro, ¿no? Borrador de viejos cuentos. Sí, lo muestro siempre, para la cámara. Sí, sí, porque estamos filmando también. Claro, la gente que nos escucha dice, están locos estos pibes. No, no, pero la cámara que nos... Porque la filmamos, la nota. Después lo subimos al Facebook. Exactamente. ¿Cómo llegás a Borrador de viejos cuentos? Primero, contame un poquito de tu primer libro. A mí siempre me gustó mucho escribir. Me gusta toda la parte artística también del medio. Mis programas siempre fueron orientados hacia el arte. No sé si no es el arte en la radio propiamente dicho, es con la música. Siempre las manifestaciones artísticas me parecen muy buenas. Siempre me gustó mucho escribir. Y en el año 2010 tuve, ahora digo, la suerte de haberme peleado con mi... No, no por ella, ¿no? Sino por la experiencia y el crecimiento que me dio eso. Que creo que es fundamental para todos en algún momento pelearnos con una novia. Que me sirvió como para decir, bueno, wow, mira todo esto que siento. ¿Qué me pasó? Y lo empecé a poner en un blog. Pero me... Fue como en realidad descargarlo y decir, bueno, y además vuelvo a escribir. Porque además me encontré con que tenía muchísimo tiempo. Porque no tenía que ir a ningún lado. Y lo empecé a tirar en un blog sin esperar nada. Y entraron casi 15 mil personas en tres meses, ¿no? Puse el contador de visitas y yo no lo podía creer. Inclusive de blogger me mandaban algunos mails para poner publicidades o banners así. Y yo no entendía nada, ¿viste? Y digo, ¿qué pasa? Y algunos profes de mi facultad, amigos, ex profesores de la escuela que leían me decían, Nicole, hace algo en esto. Está bueno. Tenía muchos comentarios. Era muy en primera persona. Justamente contando todo ese proceso de, wow, nos sentimos, estamos todos, estamos solos. Y agarré y dije, bueno, ¿y qué puedo hacer con todo esto? Y, bueno, una profesora una vez me dijo, en TEA, me dijo, mira Nico, faltaba una semana para que me reciba. Me dice, como periodista, no te va a ir bien. Y yo le digo, pero no me digas así, mira, me dice, porque sos un artista increíble, me dijo. Ah, bueno. Y me levantó y me dijo, el día que salga un libro tuyo, yo voy a ser la primera en comprarlo. Ahora, el día que salga una nota tuya, voy a ser la primera en pusearte. Dice, porque no le podés poner color a todo, a todo lo adornás por acá. Y es una noticia. Y contalo como una noticia. No es la frialdad del periodismo. Claro. Contalo como una noticia. No es que era muy subjetivo, pero sí lo adornaba. Todo eran notas, colores, ¿no? Siempre le encontraba algo. Y me dice, eso es mejor. Así que, hacelo, animat. Y siempre me quedó eso. Y bueno, lo hicimos, lo hicimos libro el blog. Me fue fácil porque yo ya tenía todo escrito. Entonces, lo pusimos en el papel, lo acomodamos un poco, le sacamos cosas de coyuntura y ya está. Pero, anduvo muy bien, la verdad que estuvo buenísimo. Yo esperaba, no esperaba el resultado, ni esperaba ganar plata, ni mucho menos. Y finalmente se dio todo lo que yo pensé que no se iba a dar. Entonces, nos animamos ahora a hacer el segundo libro. Que sí, ya es un libro propiamente dicho. Que lo arranqué cero con el síndrome de la hoja en blanco. Decí, bueno, a ver qué escribo. Te sentaste y vamos a escribir el libro. Arranco mañana. Arranco mañana. Es así, pero bueno. El pánico de la hoja en blanco. Que además es otro... Si bien tiene un poco este código intimista, así, muy blog, muy de la lectura. Que creo que predomina ahora. Que es un poco la lectura que adoptamos los jóvenes, ¿no? Del cuento corto. Que creo que tiene que ver con todo, ¿no? Con el Facebook, el Twitter y todo eso. Son textos que se pueden subir a Facebook, que de hecho lo hago. Y se pueden leer ahí, en los caracteres que entran, ¿no? Y tiene que ver con el micro relato. Entonces, bueno. Me animé a eso y es otro género, pero donde me siento muy cómodo. Me gusta mucho. ¿Y la producción es propia del libro? Es propia, sí, sí, sí. Es un... El sello lo haces vos. Digamos, se llama 23 canciones y 5 poemas el sello. Como a mi primer libro. Claro. Y bueno, nada. Es hacer los trámites. Hacer todo el registro. Sacarse las fotos. Pedir a alguien que te ayude con el diseño. Es prácticamente no que te ayude, sino que te lo haga, ¿no? Porque uno no entiende esas cosas. Pedirle a alguien que te haga los dibujos. Pedirle a alguien que te ayude a diseñar adentro. Alguien que te lo lea y te lo corrija. O sea, bueno, es todo lo que cualquier editorial te cobra o te termina sacando rédito. Bueno, tratar de hacerlo a pulmón para que la producción pueda ser de uno y se puede hacer, ¿no? Porque si no, la verdad que necesitas de muchísimo más dinero. Entonces, tratar de decir, bueno, a ver, si no me ayudan mis amigos, no me ayudan. Y bueno, siempre hay alguien que te da una mano y son los que están todos en los agradecimientos. Porque la verdad que la mano enorme que me dieron. En este libro también tengo la suerte de que es mi primer libro de micro relato. Y me prestó su gentileza en un prólogo a Ana María Suárez, que es la micro relatista número uno. Sí, sí, sí. Para mí del continente. Es impresionante cómo escribe Ana María. Y tuvo la gentileza de decirme, bueno, Nico, dale para adelante. Usá alguno de estos textos que me parece que van y dale para adelante. Y para mí fue guau. ¿Y como que tenías contacto con ella? Sí, sí, porque por estas cosas así de la radio la pude entrevistar dos o tres veces. Porque la admiro mucho, porque la leía. Y bueno, me animé. Fui y le dije, mira, esto es así, 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 dale para adelante. Había buena onda por justamente esto de haberla entrevistado varias veces. Y bueno, se dio. La sueñera era, ¿no? La sueñera es un libro hermoso. Es un libro hermoso de Ana María. De micro relatos de Ana María Suárez. Fantástico, realmente. Y me llamó mucho la atención las fotos. Están muy buenas. Sí, sí. Toda el arte. Las fotos son de Lucía Russo, que es una amiga que tenemos con Lucho, que es una muy buena artista. Que el día que ella se crea que es una gran artista le va a dar. Pero también es un joven, tiene mi edad y se dedica a esto de la fotografía. Y lo hace de una manera increíble. Y el diseño es de Wanda Marzullo, que es también una chica de mi edad que ahora está escribiendo en tiempo argentino. Que se da mania muchísimo con el diseño. Es periodista, pero le gusta esa beta artística. Y bueno, también hizo un diseño que me encantó, me encantó. Así que nada, les ayudo. Está buenísimo este tipo. La verdad es que sin las mujeres no se prohibieron. Ahí está. Es la conclusión de todo. Sin lugar a dudas. Todo lo que se hace para levantarse en mina. Sí, sí. Te lo dicen. Lo dicen y lo creen. ¿Cuántos años tenés? Porque no lo hemos dicho. Voy a cumplir 24. Muy joven. Sí. Por suerte. Es terrible pensar que podría ser mi hijo. Pasa que en la radio, viste, te va vejentando. No se siente... No, pero aparte que empezaste hace mucho, entonces... Claro. Bueno, uno te ve hace tanto tiempo y parece que tuvieras más años, viste, porque tenés mucha experiencia. Sí, sí, por suerte. Pero empezaste muy chico. Por suerte. Lo que sí me mantiene joven es, por ejemplo, que eso es lo que yo más valoro, la escuela. Porque al estar en contacto con los pibes, que si bien yo soy pibe, no pierdo el código de la generación nueva. Claro. Que ya hay una brecha. Ya hay una brecha y eso es lo que más me gusta del trabajo de enseñar, que no... Como que nunca me pierdo la cosa de moda, ¿no? Porque enseguida ellos se encargan de decírtelo, o escuchás un término y decís, ¿qué es? ¿Qué es esto? Claro. No, bueno, esto es tal cosa. Ah, bueno, está bien. Te imagino yo con 45 ya hay un océano en el medio. Pero más que la brecha. Está el Atlántico en el medio. ¿Tenés ganas de leer alguno de los puntos? Dale, decime... No, 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 lo que vos tengas ganas. Ah, pues tira, a ver. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, déjame algunos cortitos y no te tortugues. No, pero tenemos aparte del tiempo acá. La gente ya los lunes está acostumbrada a escuchar cuentos. Ah, bueno, está bien. Dale, te leo este, mirá, que agarre. Se llama Libre de la Piedra. Ah, si es Lucho, la verdad que vos estás al tanto de todo. Apoyó los codos sobre la mesa, entre los círculos, perfecto tanteador de la cantidad de vasos que la acompañaron en la noche. Pega un soplido, mueve el labio y se levanta el flequillo. Está aburrida, un tanto frustrada. No entiende si lo extraña horrores o si así las cosas van a estar mejor. Gusta de todos, pero no quiere besarse con nadie. Se aprieta la cara con las uñas multicolores. Pintadas de alegría, de libertad, de soltera, de pendeja. Revisa el celular cada minuto. Sabe que no hay nada ni nadie, pero lo revisa. Es demasiado pronto, como para que alguien la recuerde y le hable. Se baja el vestido a las rodillas. Se acabaron las provocaciones. Arrastrando el abrigo encara la puerta. Arrastrándose, unos cuantos la encaran. Ella sabe que si fuera una puerta también la encararían. No sube su autoestima. Los borrachos y los hombres a las cinco de la mañana no son parámetro de nada. Se da cuenta que quiere palabras y abrazos. No es hora de besos ni de excitaciones. Cuando sale, nos cruzamos otra vez. Yo terminaba de fumar y estaba haciendo tiempo para no estar triste. Nos miramos tres segundos, intensos. Pegó media vuelta, volvió a soplarse el flequillo y el medio giro fue entero. Suficiente como para dejarme su perfume un ratito en el aire. Todos somos lo mismo, por más que nos cambie la percha. Todos lloramos, queremos libertad cuando estamos acostados con alguien que nos ama y queremos que nos amen cuando se termina el whisky o el fernet. No entendemos si extrañamos errores o si así las cosas van a estar mejor. Todos somos lo mismo. Me lo enseñó la morocha divina, apenas apoyó los codos sobre la mesa. Y la vi triste, a pesar de que podía comerse el mundo con ese escote. Muy bueno. Gracias. Me gusta mucho eso. Me gustan mucho las mujeres, ahora me estoy dando cuenta. Sí, sí, sí. Ya veo que tenemos puntos en común. Sí, sí, sí. No hagamos esa terapia porque si no... No, no, no. Me da buena parte. No hay fomento. ¿Estás de novio ahora? No, no. Bueno. Yo tampoco, chicas. Estás bien. Hay target para cualquier edad acá. Igual esto, déjamelo. A vos sí te quiero, Isabel. Isabel. No es con vos la cosa. Ah, claro. Corregís mucho cómo haces el laburo. Sí, la verdad que soy bastante crítico conmigo. A veces me detesto. A veces no me soporto. ¿Te pasa que relees cosas que escribiste hace un tiempo y por ahí no te gusta? Sí, sí. En realidad con todo. Con todo. Yo lo creo necesario, ¿no? Trato de hacerlo a escondidas porque si no uno peca de egocéntrico, ¿no? Porque parece que uno se anda escuchando, leyendo y mirando todo el tiempo. Pero la verdad que me gusta hacerlo por una cuestión de que lo aprendí hace un tiempo. Creo que lo primero que uno tiene que hacer es valorar su laburo, valorar lo que uno hace. Entonces, si uno se tiene vergüenza, bueno, si yo me tengo vergüenza, ¿cómo voy a caer? Te quedamos los demás. Claro, ¿cómo voy a caer los demás? Entonces, lo primero que aprendí a hacer es a querer. Lo digo porque en un tiempo sí me tenía vergüenza, digamos. Hacía el programa y después si me tenía que escuchar o alguien en algún lado decía, no sé, Che, veamos el programa de Nico. No, no, dejá, viste. Y aprendí. Pará, loco. No, al revés. Yo tengo que decir, sí, pónganlo, viste. Me tengo que vender, viste. No, no puede ser así. O estas cosas, ¿no? Alguien me decía, che, ¿puedo leer esto? Sí, léelo después, viste. Lo delante mí. Claro. Entonces ahí aprendí, no, loco, tengo que querer mi laburo y soy bastante, no obsesivo, pero sí bastante puntilloso en tratar de corregir cuáles son mis defectos. Entonces con la lectura lo hago, con la radio trato de volver a escucharme las veces que pueda o escuchar lo que edito o lo que sea y en el programa de tele lo miro como un crítico y me saco todas las críticas. Una vez le hice una nota a Santo Biasetti y me dijo, el día que usted esté 100% conforme con una nota que haya hecho, retírese del primer libro. Retírese. Sí, nunca se puede estar conforme. Claro, sí, siempre hay cosas conforme. No, mirá que si le hubiera puesto esto. Claro, tal cual. Bueno, quiero leer uno de los tuyos. Dale. Que yo te decía que lo... Sueños espejos se llama. Ah, sueños espejos. No te habrá sentido... Me sentí... Espejado, ¿no? Me sentí identificado, sí, a veces pasa esto. ¿Qué te pasa? Muchas cosas. Explícame mejor, nunca te entiendo y quizás es eso. ¿Qué? ¿Podés ser más clara por una vez? Siento muchas cosas, eso me pasa, pero no puedo explicarte. Nunca lo vas a entender, nunca me entendés. ¿Por qué no lo voy a entender? ¿Te pensás que soy un tarado, un imbécil? Yo entiendo mucho más que vos todo. Bueno, seguro que es así, pero ahora se me movilizan muchas sensaciones y ninguna de todas esas es sobre vos o con vos. Nunca sentí tanto de todo. De pronto no hay ruido, hay paz y hay un aire dulce. Creo que es amor, ¿entendés? Eso que pensaba que sentía por vos, pero que en realidad nunca había vivido. Es amor, es pasión por otra persona, por una mirada, por compartir, por el silencio. Es como un perfume a fuego inexplicable. Por eso no te explico nada. Amor por otra persona. Vos podés entender de lo que sea ser un erudito cultural, pero de esto seguro que no. Yo te amo, pero no sé qué carajo te pasa. Eso, que con vos no me pasa un carajo. ¿Estás loca? Sí, enhorabuena. Y como nunca lo estuve, chau, nene, hasta siempre. Al rato despertó de la discusión simulada. Soñó que no lo amaba y que moría por otro hombre que aún no existe en su vida. Así funcionan los sueños espejo. Ella se duerme todas las noches, llena de valor, de argumentos, pero sabe que al despertar la inmadilan sus peores cobardías. Entonces, por miedo, se queda en el molde. Sueños espejo, regálenme un reflejo de mí que no me avergüence. Bien. Un lujo. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias, Nico, por haber venido. Borrador de Viejos Cuentos, Nicolás Pizano, su nuevo libro. ¿Cómo lo consigue la gente? Bueno, estamos ahora en esta etapa de que se está acomodando todo, porque la verdad que es una época bastante rara como para sacar un libro, pero bueno, el tema de las gráficas y todo eso hace que se demore. Pero a partir de marzo ya lo van a poder conseguir en las librerías de aquí de la zona norte, porque me está dando una mano la gente de Cultura, de aquí del municipio, así que lo van a poder conseguir. Pero si ya se está vendiendo, por Facebook me pueden buscar, Nicolás Pizano, y allí charlamos, por inbox me pueden consultar porque hay envíos de venta directa, así que vos llamás, lo pedís y te lo mandan a la puerta de tu casa. Llame ya. Llame ya, exacto. Borrador de Viejos Cuentos, Nicolás Pizano, aquí en 168 horas radio. Un placer haberte tenido. No, de verdad, te agradezco mucho la invitación, me puso muy feliz que me hayas invitado y para todo lo que necesites, aquí estoy. Igualmente. Gracias. Bueno, se nos fue el programa.